hola amigos hoy quería hablarles de los plesiosaurios estos reptiles marinos fueron cazadores de gran tamaño que medían entre 2 y 20 metros de largo vivían en un ambiente costero poco profundo o en estuarios quizás también cazaban en alta mar pero por ahora no es posible saberlo con seguridad los distintos grupos de plesiosaurios vivieron entre 220 y 65 millones de años atrás y se los encuentra distribuidos en todos los continentes aunque su origen es incierto se supone que los plesiosaurios provienen de reptiles acuáticos pequeños que usaban la cola como un propulsor pero sin miembros muy especializados sus patas adoptaron una forma similar a remos con una estructura de cinco dedos pero con 24 falanges en lugar de tres como los humanos existieron dos formas básicas de plesiosaurios unos que tenían una cabeza pequeña y cuello largo conocidos como el asmosaurios y otros con cabeza grande y cuello corto los pliosaurios pero también hubo algunos más como los de cabeza chica y cuerpo corto y los de cabeza larga y cuello corto las aletas de los plesiosaurios tenían una forma convergente con la de los ictiosaurios pero con una estructura que difiere en la cantidad de dedos y falanges no es de extrañar la convergencia de forma ya que fueron favorecidas por la selección natural en un medio donde realizaban la misma función la natación la forma de nadar de estos reptiles se ha discutido bastante y una propuesta fue la del vuelo submarino sustentado por un aleteo con cuatro remos mientras que los pingüinos usan las alas a forma de remos para volar en el agua los plesiosaurios habrían utilizado los cuatro miembros en movimiento coordinado brazos arriba y piernas abajo y viceversa sin embargo como los miembros traseros no tenían una musculatura tan desarrollada como los delanteros y estaban colocados muy atrás en el tronco se cree que actuaban más como estabilizadores que dando energía al movimiento el proceso de alimentación se divide en las fases de búsqueda captura ingestión digestión y defecación las fases de búsqueda y captura identifican a los predadores y existen evidencias de que los plesiosaurios lo eran la forma del cráneo diferente a la de los ictiosaurios evidencia un distinto tipo de alimentación los plesiosaurios tenían ojos grandes de acuerdo con el anillo esclerótico bueno olfato de acuerdo con las indicaciones de la cavidad nasal podían oler el agua que pasaba por este conducto y adaptaciones locomotoras útiles para cazar eran nadadores de resistencia con una velocidad superior a los 10 kilómetros por hora en cambio no tendrían una buena audición otros datos adicionales incluyen un cráneo triangular con el extremo en punta los dientes eran largos curvos y muy agusados que les habrían permitido la captura y apuñalamiento del cuerpo de la presa pero no la masticación la musculatura de las quijadas ejercía la presión suficiente para sujetar a la presa viva en algunos fósiles se encontraron en el estómago restos bien conservados de peces amonites e invertebrados sin embargo la distribución dental es muy variada lo que sugiere que predaban sobre diferentes tipos de animales marinos algo lógico en un linaje que vivió por 150 millones de años lo mismo se puede deducir de las marcas de dientes que han dejado en huesos de ichthyosaurios y de otros plesiosaurios se ha sugerido también que los dientes largos y delgados podrían ser útiles para rastrillar los sedimentos mientras que los dientes grandes y robustos servirían para atrapar peces en muchos casos los cráneos pequeños de los plesiosaurios dificultan su conservación y en otros fueron robados por encargo de coleccionistas de fósiles por lo que los paleontólogos se encuentran con grandes esqueletos sin cráneo una característica frecuente los plesiosaurios es la presencia de gastrolitos o piedras en el estómago en un ejemplar recuperado en la antártida se encontraron más de 2.600 piedras con un peso total de 3 kilos sin embargo en otros ejemplares el número es mucho menor y el peso es mayor la utilidad de estas piedras está en discusión aunque se ha dicho que los gastrolitos podrían haber tenido relación con la capacidad de hundirse en realidad tendría más efecto sobre la estabilidad que en la flotabilidad considerando la utilidad en sus parientes lejanos cocodrilos y dinosaurios no avianos es posible que estuvieran ligados a la molienda y digestión de la comida para esto deberíamos hallar los limitados a un sector del esófago la molleja donde se realiza el machacado del alimento antes de pasar al estómago las contradicciones son diversas por ejemplo en las aves los gastrolitos son frecuentes en las herbívoras pero no en las carnívoras y los plesiosaurios eran carnívoros a los pingüinos se les atribuye el uso de gastrolitos para hundirse en el mar pero los plesiosaurios el peso de estos gastrolitos parece muy pequeño en relación al tamaño del animal como para servir de dispositivo de control de la flotación además con el tamaño reducido de los gastrolitos encontrados es muy probable que se perdieran con la evacuación normal de los desechos y debieran ser reemplazados con regularidad también podría ser posible que los gastrolitos ingresaran al sistema digestivo junto con el alimento o que formaran parte del alimento con lo cual no estarían destinados a una función en particular en suma se requieren más datos para disipar estas dudas o examinar su utilidad y la ingestión accidental de piedras en aves se conocía la forma de engendrar de los ictiosaurios pero no la de los plesiosaurios sin embargo en el año 2004 se encontraron embriones dentro de dos plesiosaurios en china los fósiles miden entre 15 y 20 metros de largo y se ha observado en ellos una diferencia estructural en la pelvis de esta forma la poca evidencia que hay apunta hacia el nacimiento vivíparo lo que está claro es que animales tan grandes difícilmente podrían abandonar el agua para poner huevos en la playa como las tortugas los miembros serían inapropiados para moverse en tierra y posiblemente también se hubiera dificultado la respiración los hallazgos realizados en los últimos años parecen demostrar que los plesiosaurios jóvenes vivían en aguas cercanas al continente e incluso en estuarios y brazos marinos que entraban al continente ahí permanecerían a salvo de los mayores depredadores de mar abierto en el norte de la patagonia argentina donde a fines del cretácico un gran brazo de mar el mar de caguas separó a la patagonia del resto de sudamérica se han encontrado restos de muchos plesiosaurios jóvenes es probable que hembras adultas preñadas ingresaran en estos mares bajos y parieran allí no obstante a pesar de estar a salvo de los mayores depredadores marinos como los pliosaurios los mares epicontinentales tenían otros predadores como tiburones de aguas alobres cocodrilos y un tipo de lagartos acuáticos los mosasaurios por esto a la reproducción vivípara habría sido una condición ineludible para ictiosaurios plesiosaurios y tal vez también paramos asaurios como habrá tenido lugar este proceso evolutivo una alternativa es que la madre conservar algunos de los sacos que forman el huevo cubriendo el embrión en el útero hasta que estuviera listo para el nacimiento seguramente los reptiles marinos debieron tener algún cuidado parental los anfibios y muchos reptiles ponen innumerables huevos y aquellos que cuidan más los huevos tienen más probabilidades de supervivencia en las crías una conducta que dio excelentes resultados teniendo en cuenta la duración de esta estrategia las aves y algunos otros dinosaurios desarrollaron un cuidado parental que mejoraría la supervivencia de algunas crías por camada como ciertos dinosaurios es probable que ictiosaurios plesiosaurios y mosasaurios hayan viajado juntos madre e hijos hasta la edad adulta tal como lo hacen los mamíferos marinos actuales bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero de nuevo otro día un fuerte abrazo para todos ustedes